presidente petro ya está entrando en el territorio de la dictadura sus amigos de la narcominga con los que se tomó a bogotá los que financió para llevarlos a la plaza de bolívar y engañar al pueblo colombiano sobre el apoyo popular a su gobierno ya han intentado restringir violentamente la libertad de expresión y la libertad de prensa en la revista semana yo sé que era su propósito usted no trajo a esa minga a bogotá para hacer política ni para discutir el futuro de la agenda étnica indígena en el país la trajo para intimidar a los bogotanos a votar por bolívar intimidar a los colombianos y al congreso para que le aprueben sus reformas y obviamente intimidar al poder judicial pero no le basta también quiere intimidar a la prensa y la única cosa que aceptamos para no declarar que está iniciando la dictadura en colombia es que usted se encargue y lidere el proceso de judicialización de estos indígenas que han tratado de silenciar a la revista semana el mundo entero mira y petro esos son delitos de lesa humanidad y usted va a fracasar imponer la dictadura aquí en colombia no se lo vamos a permitir judicialización inmediata a los miembros de la minga indígena en bogotá